Los resultados de la policía frente a los diferentes operativos realizados sobre todo contra la delincuencia común en el distrito se han dado a notar, pues según lo informado por el comandante de esta entidad fueron varias las capturas por diferentes delitos. Las capturas y casos más relevantes tenemos la captura de cuatro sujetos en diferentes casos por el delito de hurto en los barrios El Centro, Santa Fe y El Firme, lográndose la incautación de armas blancas, un revólver traumático con diferentes cartuchos, la inmobilización de una motocicleta, la recuperación de dinero y dos teléfonos celulares. Se espera que estos resultados se vean no solo reflejados en las estadísticas entregadas por el comandante de la policía, sino también en la reducción de hechos delincuenciales en el distrito.